Aún no está cerrada la investigación sobre la desaparición de 80 millones de pesos del año pasado para el programa de becas. La Secretaría de Desarrollo Social Municipal, Milillanes Ramírez Olmedo, dijo que los ex titulares de Desarrollo Social y de la Dirección de Fomento Educativo tendrán que informar a Contraloría. Así lo enfatizó luego de dar la despedida a 72 jugadores de voleibol de sala que participarán en la Olimpíada Nacional en su etapa estatal. Y ahorita lo que se está haciendo es llamar obviamente a los ex funcionarios a que digan o a que den su declaratoria realmente de los ajustes que se hicieron en el presupuesto, por qué lo hicieron. Ahí Contraloría y la auditoría es la encargada de hacer en su debido caso las observaciones o las sanciones a quien corresponde. Nosotros hicimos es obviamente checar dentro del presupuesto a la hora de que nosotros quisimos ejecutar el programa, aunque sea de tiempo, pero no encontramos el dinero. Lo que se hizo a la Contraloría es decir, sabe que de estas cuentas no está tanto dinero y lo que ellos tenían que hacer era revisar y mandar a, en su momento, a traer al responsable de la Secretaría de Desarrollo Social o la responsable de la Secretaría y que explicara finalmente dónde se habían ejecutado los recursos. Reveló que para este año se tiene la propuesta de 10 millones de pesos para más de 3 mil becas de primaria e incluir secundaria y nivel superior, así como para grupos vulnerables. Sí tienen que continuar, es un tema prioritario para la presidenta municipal seguir otorgando a las becas e incluso ampliarlo, como bien les digo, a los grupos vulnerables que se seguían otorgando en pasadas ocasiones y hoy es un tema precisamente por ser un sector prioritario para ella. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.